Este programa es presentado por PBL Cargo Tu entrega segura Casa Design Furniture Irenco Auto Sales Metro by T-Mobile Y su tienda en el Doral JH Carne en Vara a la Llanera En sus locaciones Kendal, Doral y Weston Bienvenidos, bienvenidos señores Vamos a limpiar energía Por favor, bienvenido mi querida Gaby Gracias a todos ustedes por sus mensajes Ayer tuvimos una transmisión especial desde Boston Y quiero contarte Gaby Que quedé enamorado de esa ciudad Una ciudad universitaria Con muchísima cultura Con muchísima historia Que de verdad Todo ser humano que vive en este país O que esté de visita en este país Debe conocer la historia Y creo que Boston es una buena opción Parte de las colonias originales Que fundaron este país Importante conocer el lugar donde estemos Así que si usted está en cualquier otro país Dese la oportunidad de conocer y ser parte de la vida De esa nación que lo recibió con los vasos abiertos Así es, también recordarle a todos ustedes Que si quieren estar bien informados Recuerden nuestra página web www.ebtv.online Donde hay noticias segundo, segundo, minuto, minuto Hora, hora De lo que ocurre en Venezuela Y en el mundo En nuestra aplicación EBTV va a tener también Toda la programación On demand Y en vivo Pero además de eso Recuerde que aquí En YouTube Y en todos lados Usted le da click Y ve todo nuestro contenido Mira, tú acabas de ver la entrevista Y Miguel Ángel Rodríguez Todo lo que estaba diciendo Con referencia a la corrupción en Venezuela Lo que está ocurriendo Todas las ollas Que se están autodestapando Porque es que el mismo régimen Está abriendo las ollitas Pero es que ahora resulta Resulta que el madurismo Está diciendo Que la cuna de la corrupción Vino de Chávez Porque se descubrieron Unas cuentas De un dinero Que se fue a Panamá Y fue el mismo Morta Ay Dios mío Mira Pero los chavistas Le echan Pero los maduristas Le echan la culpa a los chavistas Y los chavistas a los maduristas Esto es un ping pong El caso es Mi querido teacher Que aquí hay gente Que está diciendo cosas Que yo creo que no son ciertas Porque mejor No vemos cuáles son Las verdades Y mentiras Y me imagino Que estarán en este momento Preguntándose todo lo que vamos a descubrir A través de las verdades Y las mentiras Del lenguaje corporal Y una de mis grandes preocupaciones La verdad mi gente Es la reacción Que está teniendo Diosdado Cabello Y todo lo que está saliendo De su boca Sabemos muy bien Que Diosdado Es naturalmente expresivo Y que tiene su programa El mazo dando Y que da sus expresiones Pero hasta ahora Siempre había sido En contra de la oposición O de la derecha O de Por supuesto El imperio Pero ahora Están saliendo Otros detalles Y él acaba de expresar Ciertos puntos Importantísimos Con referencia A lo que el régimen Quiere hacer Con la situación De corrupción En Venezuela Antes de entrar Al mundo del análisis Ya va Ellos no tienen Más de 20 años En el poder O es que El régimen No se ha dado cuenta Que han sido ejemplo Para otras personas En lo que hacen Pero vamos a ver Este video Donde Diosdado Se expresa Sutilmente De Tarek Y lo protege Veamos el video Y analizamos juntos Mira la La investigación Continúa Y no nos corresponde A nosotros Señalar a alguien En particular Corresponden A los organismos En este caso El ministerio Público Y a los cuerpos De investigación No nos atraemos Nosotros A señalar a nadie Desde el partido Diosdado Me la pusiste Bombita Pero redondita Como analista Del lenguaje corporal Primero ¿De cuándo Acá? Vamos a hacerlo bien Criollo ¿De cuándo Acá? Diosdado Cabello Cuando tiene Alocuciones O habla Se está frotando La mano Esto Diosdado No es típico En ti Si producción Se puede Marcar un poco La mano Precisamente En este momento Porque aunque Él se estaba Cubriendo Por ese letrero Miren como dicen En criollo Y en venezolanito Se estaba Sobando Esas manos Cual arepa Cual harina Pan Dándole las manos Tratando de darle Cierta calma Y cordura A su cerebro Con lo que estaba Expresando Normalmente Los seres humanos Cuando estamos hablando Lo estamos expresando Sentimos ansiedad O preocupación Tenemos la tendencia A frotarnos Las manos Esto habla De que de verdad Para Diosdado Cabello Hablar de Tarek Y hablar de la situación Que se está viviendo En este momento Es complicada Y es difícil Pero yo me voy contigo Por acá Diosdado ¿Cuál es tu preocupación Verdadera? Tu preocupación Es porque Podría salir Mucha más información Y por eso Estás tan ansioso Tan temeroso Y tan nervioso Una fórmula Psicológicamente Entendida De calma Hacia nuestro cuerpo Es darnos cariño Mientras ocurre Algo negativo ¿Qué tienes guardado Diosdado? ¿Por qué no cuentas De una vez Lo que es Lo que haces Y lo que sabes? Pero como si fuera poco Diosdado Cabello Habló mucho más Ya puede ser Cartel de los sapos Cartel de la canción lírica Porque ahora Hasta abre la boca Y expresa Esta perlita Miremos el video Y analizamos juntos Ahora Nosotros estamos En un proceso De transición Que nos vamos encontrando Con muchas cosas Y vamos corrigiendo Sobre la marcha Esta cosa Es mejor Atenderlas a tiempo Que dejar que se convierta En un mal Generalizado Y creo que lo estamos Atendiendo a tiempo Gracias compañero Gracias Ay Dios mío santo Pero ya va Vamos a meterle la lupa Por favor producción Metámosle la lupa A esta parte Del lenguaje corporal De Diosdado Cabello O sea Miren eso Primero Apertura de manos Al principio Habíamos hablado Del efecto de amasar De tocar Él se sentía Que tenía La harina pan En sus manos Y ahora Él abre las manos Él trata de cubrir En neuratoria Neurolingüística Y si nos vamos Por acá Para el video Se dan cuenta Que Diosdado Cabello Está intentando Proteger Cubrir Cuidar Cada palabra Cada expresión Ahora bien Fíjense que uno De los movimientos Es hacia adentro Neurolingüísticamente Esto es genial Cuando uno quiere analizar Porque es cuando Tú sabes Ustedes se acuerdan Que por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Cuando la gente Sabe que tiene Cierta culpabilidad El movimiento De manos Va hacia ellos Y esto es el subconsciente Que te está engañando Aunque ya todos sabemos Que es así Diosdado No nos caigamos Tampoco a pasiones Eso está claro Pero que es lo que está Tratando de proteger Realmente Diosdado Cabello ¿Qué es lo que le preocupa? Ahora Recuerden que ayer Les comenté Que el movimiento Político sería Jorge Rodríguez Según el lenguaje Corporal Diosdado Cabello Y preparar Por supuesto Un nuevo líder Que las Los ríos Suenan Y dicen Que podría ser Nicolásito ¿Será que Nicolásito Se lo pondrán Como el próximo Candidato presidencial O tendrá una posición Importante Para darle La continuidad A lo que los países Árabes desean Como cultura Política Se las dejo ahí Pero si de alguien Puedo hablar yo Que además Ha hablado en reiteradas Oportunidades De este servidor Incluso con la palabra Cuacuá Es el Gobernador Del estado Carabobo Y yo ahora Tengo un video Para analizarlo Y lo hacemos juntos Veamos el video Te informa Para lo que viene Tienen por ahí Estaba viendo Una serie de críticas Por Por En las redes Respecto a todo Lo que hicimos En Semana Santa La programación De los eventos ¿Y quién critica? Una retalija De fracasados Un poco Epavoso Mediocre Que nunca han hecho Nada por nada Ni por nadie La enorme mayoría De la gente Que no solamente Disfrutó Este concierto Que por cierto Muérdanse Se Metimos 300 mil personas En el evento Y no pasó Nada Eso es para que vean Cómo organizamos Nosotros las cosas Cómo las montamos Diosdado Decía que tenía Que proteger Y ahora La Cava Intenta Darle claridad A lo que Él Quiere hacer En la ciudad Ahora bien Yo quiero Antes de ser analista De lenguaje corporal Quiero hablar Como ciudadano Venezolano Con todo ese dinero Que se le pagó A artistas Que llegaron A nuestro país Con todo ese dinero Que se invirtió En una actividad Cultural Pública Tipo concierto ¿Por qué no la utilizaron Realmente para la alimentación De los niños Y los jóvenes Del estado Carabobo? ¿Por qué no se hizo La inversión De esos recursos económicos Para las escuelas? Para la cantidad De personas En hospitales Que realmente Están necesitando ¿Cómo tú puedes decir La Cava Que no podemos criticarte? ¿Cómo podemos decir Que no podemos decir Situaciones Que ocurren en nuestro país? Cuando tú eres Un empleado público Y tienes Sí o sí Que dar explicación De lo que haces Ahora bien Como analista De lenguaje corporal Paso un poco Y sí me impresiona Y la verdad Me pone bastante Con atención excesiva O especial El nerviosismo Que te causa Todo este tema Y fíjense Que una hiperhidrosis Muchas personas Piensan que Estar bajo el sol Solamente puede causar La sudoración Pero la hiperhidrosis Es cuando nosotros Tenemos sudoración En todo el cuerpo Y no la podemos detener Y si vemos la imagen Él trataba de controlar La sudoración excesiva Que tenía Y esto sí podría ser Realmente una señal De nerviosismo Y angustia Ante el tema Y ante el tema De los recursos Y la crítica Ya me doy cuenta La Cava Que no te gusta Que te critique Pero como si fuera poco La Cava Tanto que habla De ciertos temas Y tanto que critica Nos acaba De dar una señal De que ama El imperio Vente Acá te esperamos Con los brazos abiertos Me imagino Que las autoridades Norteamericanas También te estarán Esperando Pero veamos el video Y analizamos juntos Y este punto Para mí Era sumamente importante Porque ¿Por qué no tiene Una franelita De algún equipo De nuestro país? ¿Por qué tiene Una franelita Precisamente de Texas Y no de Venezuela O de algún estado De Venezuela? Ahora bien ¿Por qué el lenguaje Corporal es tan dual En tu caso La Cava? ¿Por qué te ves Tan preocupado Hablando de situaciones Que están ocurriendo En Venezuela Y que el concierto Y todo lo que hablabas Con tanta ansiedad Y tanto nervio Y luego al hablar De Texas Hasta levantas el pecho O no hablando De Texas Hablas de Venezuela Pero levantas el pecho Con la franelita De Texas Efecto de pavorreal De orgullo De seguridad ¿Qué está pasando Realmente Dentro del régimen? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y además la gorrita Alexander McQueen Yo creo que más gringo No quieres ser ¿Quieres venir para el imperio? Acá te espero La Cava Con los brazos abiertos En el aeropuerto Te aseguro Que yo voy a estar aquí En tu bienvenida Con eso hacemos una pausa Y recuerden que siempre En Chic al día Tendrán análisis Del lenguaje corporal Tendrán análisis Tendrán análisis Gracias por ver el video.